Sí, muy buenas tardes amigos. He recibido decenas de mensajes de gente que no entiende cómo es posible que un médico, después de ser aplaudido con vehemencia a las 9 de la noche, al otro día cansado aún deba comprar picadillo, aceite o pollo en una tienda y no reciba la ayuda de los miembros de la larga cola para pasar primero. En Facebook he leído sobre personas que se han buscado problemas por dejar pasar delante a una doctora o que han terminado al final de la cadena alimenticia porque si regalaste tu turno es tu problema. Y también he leído sobre personal de la salud al que no le ha servido de mucho la identificación, la bata y hasta el cansancio acumulado. Y se han sentido dolidos y hasta ofendidos por la forma lamentable en que se han expresado sobre ellos algunas personas de la cola. Al calor de este debate, el excelente caricaturista Alfredo Martirena de Santa Clara nos regaló esta imagen que habla de un plan héroe, usando la analogía con el conocido plan Java para expresar la prioridad que deberían tener los profesionales de la salud en su afán por acceder a estos servicios en el actual contexto sanitario. Pero creo que en ese anhelo de que exista un plan héroe, mandan más el corazón, los buenos sentimientos y el agradecimiento que las estadísticas y la experiencia. Miren, lo digo porque no se trata solo de que pasen delante los médicos. Asimismo, hay enfermeras, laboratoristas, técnicos, choferes, personal de servicio que están dando todo de sí contra la COVID-19 y también merecerían ser los primeros, si no fuera porque hablamos de uno de los sectores más numerosos del país, por lo que su cola podría ser bastante larga. Algunos han criticado a la policía por su postura parcializada en ciertas situaciones, sin embargo, aunque algún agente del orden público pueda haber mostrado una actitud equivocada ante este problema, no es su responsabilidad determinar quién pasa adelante y quién no. El Ministerio de Comercio Interior no ha establecido ese beneficio para el sector de la salud y todo ha quedado a la decisión de las administraciones de los establecimientos comerciales y a la buena voluntad de los miembros de la cola. Buscando soluciones, hay quien ha propuesto que se vaya a la tienda con un documento firmado por la dirección del centro hospitalario, pero amigos, la burocracia del papeleo no es saludable. La verdad es que aparecerían no pocos cuños y firmas premiando a personas que nada tienen que ver con el sector y que pueden incluso tener carnes de médicos, batas y hasta saber tomar la presión arterial. Los ha habido, de hecho, los hay, créanme. Y con todo esto, no quiero que piensen que estoy en contra de los beneficios para un sector al que respeto y admiro. Tengo muchos amigos y conocidos de bata blanca que pondría delante de mí en cualquier cola y no solo ahora que estamos en medio de esta pandemia. Lo haría siempre porque reconozco la entrega infinita que implica esta labor cuando se asume con el corazón. Yo, hijo de médico, no podría pensar de otra manera, pero tampoco creo que la mejor opción sea brindarles un salvoconducto para pasar delante a comprar, aun cuando estén en la primera línea de esta batalla enorme que libramos. En segunda línea, y con muchos peligros, hay transportistas, gastronómicos, profesores, técnicos, periodistas, que también necesitamos esos productos para nuestras familias y tenemos que hacer la cola con todo lo que ello implica. Ah, es verdad que yo, delante de un profesional de la salud, miren, me quito el sombrero. Y por eso sí me parece muy acertado lo que han hecho algunos centros hospitalarios. Han coordinado con entidades del comercio para venderles a sus trabajadores módulos con productos de aseo y alimentos. Allí, en la misma institución y al precio de las tiendas, pero sin necesidad de hacer cola ni de preocuparse porque los productos se acaben en manos de necesitados y de revendedores, sí, pero en otras manos mientras las suyas están salvando vidas. Eso para no decir que un médico de los que laboran en la atención a pacientes confirmados, sospechosos o bajo vigilancia no debería estar en una cola porque representa un potencial riesgo de contagio. Así que, en mi opinión, lo mejor sería, amigos, replicar la experiencia de los módulos, por ejemplo, que tiene que ver con lo dicho por la ministra de Comercio Interior cuando todo esto comenzó, pero que no ha sido implementada en todas las provincias ni en todos los centros de la misma manera. Otra opción podría ser la realización de ferias comerciales pequeñas con medidas sanitarias, claro, pero eso está en manos de los gobiernos locales y aunque impone determinados mecanismos logísticos y de aseguramiento, algo hay que hacer con tal de ser agradecidos y justos al mismo tiempo. Si se trata de reconocer, creo que otros beneficios pueden nacer desde el barrio. Sé de vecinos que han asumido para sí la tarea de buscarles los mandados al médico de la comunidad durante este periodo turbulento y sé de otros que les llevan una vianda, un refresco o un yogur para los niños, pero que nadie diga que los aplausos de las nueve de la noche son hipócritas si al otro día ese médico no pasa primero en una cola cualquiera. Lo que se necesita es voluntad para el diálogo, alianzas comerciales, implicación de los gobiernos locales, sentido común y buen corazón para premiar a nuestros héroes. Es todo por hoy amigos, pero volveré en otro momento, estoy seguro, y usted no olvide compartir sus criterios mediante el correo electrónico y las redes sociales para pensar juntos el país que queremos. Muy buenas tardes para todos.